Ordenes, Capitán No hay suficientes minerales Ordenes, Capitán A la escuta Señor Fue ser preparado para salir, Señor Señor Preparado para salir A la escuta Salir a la operación Fue ser preparado para salir, Señor Ahora mismo, Señor Afirmativo No hay suficientes minerales Fue ser preparado para salir, Señor Preparado para salir A la escuta Sí, Señor A la escuta No hay suficientes minerales A la escuta Sí, Señor A la escuta A la escuta Preparado para salir A la escuta Sí, Señor VCE preparado para salir, Señor Ordenes, Capitán Ahora mismo, Señor Ordenes recibidas No hay suficientes minerales Ahora mismo, Señor Se necesitan más depósitos de suministros ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Dame algo a lo que disparar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Así que quieres machacarme? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Ordenes, capitán! ¡Preparado para salir! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Tarea completada! ¡Comandante! ¡Ordenes, capitán! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo! ¡A la escucha! ¡Area completada! ¡Preparado para salir! ¡Ordenes, capitán! ¡Area completada! ¡Cargado y listo! ¡Area completada! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ordenes, recibidas! ¡Area completada! ¡Ordenes, recibidas! ¡Sí, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! ¡Ordenes, recibidas! ¡A la escucha! ¿Así que quieres machacarme? ¡VC preparado para salir, señor! ¡Cargado y listo! ¡Estoy preparado! ¡Preparado para salir! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Adelante! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Comandante! ¡Ordenes, capitán! ¡Comandante! ¡Ordenes, capitán! ¡A la escucha! ¡Cargado y listo! ¡A la escucha! ¡Comandante! ¡Excelente! ¡Adelante! ¡Adelante para salir, señor! ¡Excelente! ¡Preparado para salir! ¡Afirmativo! ¡A la escucha! ¡Ordenes, capitán! ¡No hay subidienes minerales! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Si quieres machacarme! ¡Preparado para salir! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡VC preparado para salir, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ordenes, capitán! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Ahora mismo, señor! ¡Dare a completar la vida! ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! ¡Preparado para salir! ¡No puedes hacer! ¡VC preparado para salir, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¡VC preparado para salir, señor! ¡A la escucha! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Sí, señor! ¡Lo puedo construir! ¡Area completa! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Area completada! ¡A la escucha! ¡Preparado para salir! ¡Si, señor! ¿Es machacarme? ¡Sí, señor! ¡Afirmativo! ¡Dame algo a lo que disparara! ¡Tarela completada! ¡Órdenes recibidas! ¡Tarela completada! ¡Preparado para salir! ¡Preparado para salir! ¡Cargado y listo! ¡Excelente! ¡Tarela completada! ¡Cargado y listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos para salir, señor! ¡Abre, escucha! ¿La SIG quieres machacarme? ¡Route and roll! ¡Preparado para salir! ¡Tarea completada! ¡Aquirmativo! ¡VT! ¡Tarea completada! ¡Recibido! ¡No hay problema! ¡Orderes, capitán! ¡Tarea completada! ¡VT! ¡Preparado para salir, señor! ¡Cargado y listo! ¡Ahora mismo, señor! ¡No hay suficientes minerales! ¡Preparado para salir! ¡Sí! ¡Prepado para salir, señor! ¡Orderes, capitán! ¡Investigación completa! ¡VT! ¡Prepado para salir, señor! ¡Sistema! ¡Comandante! ¡Sistema! ¡Prepado para salir, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así que quiere mucho, señor! ¡VT! ¡Aquí! ¡No hay problema! ¡VT! ¡VT! ¡Repado para salir, señor! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡VT! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!